Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal estamos aquí en Dark and Light una vez más y bueno y como veis no estamos en el server o sea en el server de host el que uso normalmente con el enano para hacer bueno para grabar la serie digamos que estamos la que estamos viendo ahora aquí en este juego sino que este es mi cuenta en el que tengo en el servidor oficial vale como veis ya está bastante más avanzada y bueno este va a ser el primero de una serie de vídeos un poquito más explicativos que en el que bueno os voy a ir explicando un poquito cosas que son más complicadas de entender o que el juego no explica demasiado bien digamos vale y que merece la pena conocer y hoy lo que vengo a explicar va a ser la taumaturgia vale o magia defensiva llamarle como queráis la taumaturgia es estabilidad aquí que bueno ahora con la nueva actualización ya veis que han fastidiado un poquito las traducciones y tal y ha estado en inglés pero bueno la taumaturgia sería esta magia aquí vale ahora mismo como os digo no os indica aquí cómo desbloquearla puesto que bueno la actualización está han arreglado unas cosas han puesto cosas nuevas pero se han cargado otras pero bueno se desbloquearía recogiendo fragmentos mágicos una vez recogida y suficientes subiríais a rango 1 vale es importante que os subáis al principio juego cuanto antes podáis hacerlo de acuerdo y una vez estéis en rango 1 desbloquearéis el altar mágico o bueno aquí le llaman mesa de trabajo mágica sería traducción del inglés vale que simplemente con craftearla ya directamente os suba al nivel 2 y ya podéis hacer las esencias mágicas vale entonces la taumaturgia que tiene tiene esencias mágicas tiene esencias elementales tiene los edificios digamos de que serían de defensa de la base que serían las las torres mágicas y los hornillos elementales y la munición y luego están los orbes del caos esencias del caos que son para hacer hechizos avanzados de acuerdo junto con la taumaturgia necesitaréis otra habilidad que sería estaría aquí en habilidades de la casa vale que por cierto no sé por qué no he desbloqueado esto todavía bueno pues necesitaría es de habilidades de la casa tener el rango 1 que creo que lo conseguís simplemente uniéndose a una casa si no me equivoco y tendrías que construir este este sello mágico este sello de la casa vale que sería lo más inicial en cuanto a defensa base aunque bueno ahora como acabo de lograr me sale como si estuviese apagado pero realmente está encendido vale ahora os lo pondré para que lo veáis lo apagaré lo encenderé una vez más ya debería verse si de hecho ya se ve por allí el escudo bueno esto sería la defensa más más básica de la casa que sería el escudo vale que impide que otros jugadores o otras criaturas puedan golpear os de por sí a vuestra bueno las estructuras lo que son muros digamos vale o sea pueden si tenéis esto aquí por ejemplo esto aunque estuviese dentro del escudo podrían destruir pero igual simplemente tengo aquí para tenerlo aquí a la entrada de casa porque las tuberías pueden atravesar muros de piedra y de y de madera pero de fortaleza ya no así que tengo que ver cómo lo hago para traerme el agua para allí es importante tener agua en casa sobre todo eso sí porque ahora veréis que os va a hacer falta bastante entonces en cuanto a taumaturgia lo inicial sería desbloquear el sello de la casa para hacer este escudo que como os digo impide que os ataquen a menos que os tiran una bandera de que os declaren la guerra a vuestra casa y los escudos consumen una esencia mágica por hora que como veis necesitáis una botella de agua y diez fragmentos mágicos para cada una de ellas vale entonces las botellas de aguas tenéis aquí que si no me equivoco también se aprendí en con el mismo arte de taumaturgia no entonces vamos ahora mismo me ha pillado un poco así un poco difuso aquí en alquimia en alquimia si no va así en alquimia en alquimia rango 2 que se desarrolla en el mortero ya sabéis esta es bastante rápida necesitas desbloquear primero la ampolla olvidar este de agua como queráis llamar para crearlo necesitaréis por aquí no sabía que tenía yo necesitaréis cenizas vale necesitaréis polvo de cuarzo que es lo que conseguís cuando digamos que molés la piedra aquí tengo para cuando molés la piedra digamos en un mortero sacáis los polvos de cuarzo y polvo de azufre que lo conseguís moliendo el sulfuro también en un mortero por eso siempre bueno siempre es interesante tener el máximo de cenizas que podéis tener o sea si podéis dejar cuando os desconectáis 100 de madera en yo que sean que sean tres o cuatro antorchas encendidas para que os vaya generando la ceniza porque va a ser bastante importante tenerla aquí ya veréis que es que esto consume que es una locura aquí tenemos el vial vale necesitaríamos 8 de cuarzo de polvo de cuarzo 4 de cenizas y 6 de polvo de azufre y con esto que hacemos las botellas nos harían falta para las esencias mágicas que luego nos harán falta para esto y luego esas esencias mágicas también nos harán falta para hacer digamos el combustible para activar las torres mágicas vale que de momento sólo hay torres mágicas pequeñas a por cierto también la actualización ha añadido otra cosa ahora mientras están haciendo los viales la actualización también ha añadido otra cosa que es en tecnología goblin ingeniería goblin que es aquí hoy pues ahora no está me habían añadido el rango 4 y las naves voladoras o o algo así y bueno las fortalezas voladoras pero no sé por qué ahora veo que no no aparece no sé por qué no me aparecerá bueno el hecho es que también pedía una cantidad ingente de de objetos para craftearlo y tampoco lo hubiese podido hacer ahora mismo pero bueno que se ha estado interesante hubiese estado interesante poder hacerlo pues lo deben haber quitado se debe de haber dado algún bug o algún problema y lo habrán quitado me supongo pero bueno como os digo tampoco podría haber desbloqueado así que tampoco os lo iba a enseñar muy pronto para tenemos las botellas también intentad ir farmeando fragmentos mágicos porque van a hacer falta también muchísimos vale a principio pues tendréis que farmearlos a mano dándoles punitazos a las plantas y ya cuando se acerquéis más al final del juego tendrías que tomar uno de estos vale que es el bicho que que farmea más fragmentos mágicos o sea esto es una máquina de farmear fragmentos de hecho os lo voy a enseñar que como tenemos que salir afuera igualmente esta es la criatura que os va a ser más útil en todo el juego cuando vayáis avanzando porque farmea fragmentos pero brutal o sea fijaos 300 700 magia de luz mejorada 200 más otros 200 y pico yo me pongo aquí porque hay bastantes plantas y sé que queda buen resultado hacerlo donde hay más plantas y aparte de por sí también tiene un ataque bastante bastante fuerte aunque parece que no tiene un ataque bastante fuerte y tiene muchísima vida más o no creo que se hace que esa llena por ahí vamos a dejarlo por aquí ahora que tenemos los viales tenemos que llenarlos de agua y por eso me construí esto aquí vale lo más efectivo es meterlos aquí directamente porque os caben 10 y tal como los metéis ya se llenan de agua si no tenéis que estar yendo vosotros al agua al río a rellenarlos uno a uno que es un poco coñazo la verdad vaya tenemos esto hecho como os digo mirad o sea que ha tardado apenas medio minuto y tenemos aquí aproximadamente unos 700 1500 unos 2000 fragmentos en cuestión de apenas unos segundos o sea esto es una maravilla ya veis que es un level bajísimo o sea es level 23 y 3800 de vida 120 por ciento de ataque tiene muy poco peso y poca constitución pero bueno yo cogí este porque es una criatura que tarda bastante en domarse y entonces coger uno de nivel alto y así queda muy bien y se supone que es una de las pocas criaturas que puede atacar a las estructuras de castillo vale de mansión o como le queráis llamar pero de momento está bugueada y no hace daños a las mansiones así que tampoco le voy a dar uso para raídeos de modo que la dejó así a nivel bajo y ya está para entonces ya cuando tenéis ya los viales simplemente necesitar los viales y con agua y fragmentos mágicos para hacer esas esencias que se grafican bastante rápido como veréis esto es bastante bastante rápido y con las esencias ya podríais coger meterlas aquí en el sello de la casa y consume una cada hora lo siguiente a tener en cuenta serían las torres vale que por aquí tengo yo unos fragmentos o sea unas esencias por aquí bueno estas esencias se craftean con las mismas esencias mágicas que eso no os lo he dicho una esencia mágica no no cinco esencias mágicas y un núcleo depende del elemento que queráis pues de un elemento de otro los núcleos los generan tanto los elementales como los podéis si matáis alguno los podéis picar con la lanza sobre todo es como mejor porque con el pico con el hacha y tal no vais a sacar prácticamente ninguno si tenéis que sacar las materias hacedlo con el hacha o sea con la lanza que diga y necesitaréis de estos estas esencias elementales vale primero y luego las las municiones que como veis también consumen una esencia mágica y cinco lingotes de cobre cada una o sea que no son no son baratos ya os he dicho bueno no sé si os lo he dicho pero vamos cobre vais a necesitar muchísimo pero muchísimo muchísimo igual que esencias mágicas para necesitar a patadas al final del juego y para activar las torres lo que os haría falta es básicamente un hornillo yo las tengo desactivas porque como aún tengo la base digamos bajo construcción tampoco me interesa de momento ponerla a encender las torres total nadie nadie me ataca porque con fortaleza no está bastante parado atacar un muro de castillo porque es es muy difícil romperlo con magias gastáis una cantidad de recursos impresionante y si vais con alguna de las criaturas que puede pegarle con un sería un un orco salvaje de estos un un ciclope salvaje lanzando rocas también consume una cantidad de recursos acojonante o sea que no principio no me atacar nadie no me hace falta las torretas de momento bueno habéis visto que se lo ha consumido para poner poner otro por si acaso pero esto dura dos horas y cuarenta y seis minutos como veis o sea dura bastante y creo que no tengo el rango activado no tengo el rango activado va a llevar para que lo veáis mejor así vale entonces los hornillos que para los cuales necesidades que es piedra esencias mágicas y alguna cosa más tiene un cierto rango los hornillos elementales como veis este es el rango que tiene el hornillo y lo que hace es que afecta a todas las torres que están en su alcance entonces las torres ahora esta torre está activada como veis sale aquí aquí lo pone on vale campo protegido on y munición apuntando a todos los objetivos a todos los objetivos y como veis como he puesto un elemento oscuro pues ahora tiene elemento oscuridad de momento no hay elemento armónico porque necesitáis poner dos hornillos elementales y combinando combinando dos elementos armónicos que en este caso serían oscuridad tierra y fuego serían armónicos o viento agua y luz vale causaría un estado alterado o otro podría causar veneno o ceguera o depende de lo que pongáis causar un estado alterado otro o debería ser así porque como digo el juego está en desarrollo de muchas cosas que aún están por pulir entonces yo intento tener pues esto 400 300 400 balas por si acaso logras entrar a alguien que no se quedase no se quedase esto desprotegido a pesar de que con todos los bichos que tengo aquí sería complicado de darle a alguien que entrase pero bueno no pasa nada ya veis que tengo una torre allí tengo una en cada esquina y esta es la criatura que os he dicho que puede atacar al castillo pero por desgracia la montura se desbloquea en rango 6 o 7 creo que es en rango 7 si no me equivoco es que está aquí y clope salvaje así que de momento aún me queda bastante aquí es bastante lento me queda bastante para poder desbloquearla y bueno yo creo que esto sería todo por hoy sobre la taumaturgia como muchos bueno os puedo explicar también cómo se genera la esencia del caos vale que os para la falta luego para hechizos avanzados como veis aquí los hechizos más avanzados ya piden esencias del caos como veis aquí uno aquí 322 este no pide pero no es de los más avanzados este tampoco pero si básicamente os pide esencias del caos este os pide 5 que bueno este chip sirve para acelerar el crecimiento de las plantas que de momento aquí aún no las he colocado porque ya os digo que aún estoy construyendo esto y bueno esto sería todo por este este pequeño vídeo explicativo o tutorial o llamadlo como queráis los vendré haciendo seguramente todos estos vídeos en aquí en esta cuenta lo más seguro porque ya tengo ya veis que tengo materiales de sobras para poder explicaros todo bien y sin necesidad de farmear demasiado así que nada espero que espero que os haya gustado este vídeo que os sea de ayuda sobre todo si tenéis alguna cosa que no sabéis que os surge que os surge entenderla o saber cómo se hace o lo que sea dejando aquí abajo en los comentarios que para el próximo vídeo que haga intentaré centrarme en lo que más dudas tengáis mis suscriptores así que nada espero que os haya gustado darle un buen like al vídeo suscribiros si aún no lo habéis hecho espero que os haya realmente ayudado todo esto y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y